Fijaron cuando se le puso Pone la piedra nueva Muchos me dicen que hay que poner tierra para la molleja No, mis padres no necesitan tierra Trae infecciones, la tierra es infecciones Esto no trae infección, una piedra Se pica en el pico Y tienen para la molleja Tierra, el que le guste, pues que se la ponga Yo no se la pongo a mis padres Van a perechar con tierra y sin tierra Siempre lo digo, seguiré diciéndola hasta mi muerte Se me han muerto muchos padres Con infección Y he jurado que no se me va a morir ni uno más Ahí tiene, para la molleja Y para afilarse el pico Soy así y no me cambiará nadie Cada uno que lo haga, como le vaya bien Y como a mí me va bien Yo sigo mi línea Os lo digo Porque se me han estropeado muchísimos reclamos Por culpa de la arena Por culpa de la tierra Aún limpiándolo cada 15 días Se comen los excrementos Se comen la pluma Pican, se llevan todo el día picando el excremento Y eso lo que trae es ruina Trae infección Limpieza, limpieza y limpieza Que tú quieres salir de tierra Sácalo del terrero Le pone un día tierra Que se revuelque, que disfrute Porque es lo suyo Eso es lo suyo, la arena, la tierra Le va muy bien a los pájaros Pero un momento nada más Continua, continua nunca Es mi forma Y que cada uno lo haga como quiera Y como le dé la gana Yo los llevo muy bien así Y así van Ustedes dirán, qué pesado Sí, lo soy Claro que lo soy Porque no quiero que se le estropee a nadie los reclamos O se le echen a perder Por infección Por eso soy tan pesado Porque quiero que conserven Y se conserven toda una vida Por eso soy así Y qué pesado soy Qué pesadito Pues así voy a seguir El que quiera bien Y el que lo ponga bien Yo no obligo a nadie Mira, fijaros Cómo pica la piedra Mira, mira, mira Qué alegría Bueno, señores Sigo con lo mío Y que cada uno Lo haga como quiera ¿Vale? Que esto no quiere decir Que lo hagas tú Ni tú Ni tú Ni tú ¿Vale? Lo hago yo Mañana más Y mejor No clássico O No 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 O No No